Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango, con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa, en los ríos de Janeiro Pesquinha o Cuscová Tango, con lo que tengo Otro domingo tengo más tiempo para contarles alguna historia Pero hoy, hoy está muy difícil ¿Por qué? Bueno, porque la música de hoy es más larga Larguísima Y bueno, ¿cómo se llama? Margarita Margarita no es solo mi mamá Sino la mamá de mi mamá, la nonina Que también se llamaba Margarita O sea, la Margarita que vino de Mallorca La de la dentadura en el fondo del Atlántico Y la Margarita que nació en Argentina Que es la Margarita que me parió Hasta que yo me fui por ahí Engualichado por el mar Vivía con las dos Margaritas Yo diría, una vida maravillosa Rodeado de Margaritas Cuántas polleras, oloras, ropa lavada Y gritos por a todos lados Y en mi casa vivíamos mucho Pero ¿quién sobresalía? Las dos Margaritas Y en esta musiquita están las dos Abuela y madre Dos generaciones de Margaritas Que ya las escucharán ¿Cómo no va a ser larga la música Si las dos tienen tanto que decir? Esta es una grabación en vivo En el Festival de Jazz de Monterey En Suiza A ver si se aguantan Las miles de corcheas En forma de Margarita Las miles de corcheas Las miles de corcheas Las miles de corcheas ¡Gracias! 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 Y hasta siempre ¡Gracias! Tango Con lo que tengo